L.A., 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 L.A. L.A., 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 L.A. Corco que la es Mayanga, Corco que la es Notamba, Corco que la es Oblena, Corco que la es Angola. Una garrafa es la Tocala Ma Tocala, Na Latina y L.A. Chégala, na agarrafele, tócala Tócala, na la piñela, chégala Chégala Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Elae! 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 ¡Emaná! ¡Vocé tu y no qué! ¡Emaná! ¡Vocé tu y no qué! ¡Nos dirán! ¡Vocé danse a cué! ¡Jean nos dirán! ¡Vocé danse a cué! ¡Nagarafe la tocala! ¡Tocala! ¡Nalatín ya la chigalá! ¡Shigalá! ¡Nagarafe la tocala! ¡Tocala! ¡Nalatín ya la chigalá! ¡Shigalá! ¡Ay y ay ya! ¡Ay y ay y ay! ¡Ay y ay y ay! ¡Halae! ¡Elae! 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 Ella es, ella es, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es, ella es No sé ni si no soy, no sé ni si no soy Amiguetas es también, amiguetas es también No sé ni si no soy, no sé ni si no soy Amiguetas es también, amiguetas es también Ella es, ella es, ella es, ella es Ella es, ella es, ella es Ella es, ella es Él haré